Chalatenango, tierra bendecida, nidito tibio del jardín de Cuscatlán, tus encantadas calles empedradas, te dan la gracia de muchacha virginal, los clarineros dan la clarinada, despedazando la hora matinal, y el río Lempa, rey y callado, me da el reflejo de su cara de cristal. Chalatenango, tierra bendecida, nidito tibio del jardín de Cuscatlán, sus encantadas calles empedradas, te dan la gracia de muchacha virginal, los clarineros dan la clarinada, despedazando la hora matinal, y el río Lempa, rey y callado, te da el reflejo de su cara de cristal, y los domingos, sus indiecitos, traen petales y cantaritos, lindas hamacas, tan pintaditas, que al corazón vistiera una canción. Los indiecitos, traen petales y cantaritos, lindas hamacas, tan pintaditas, que al corazón vistiera una canción.